Sí, realmente empezamos con las pruebas complicadas, fuimos a la clasifica, hicimos unos cambios en el auto y bueno, apareció el auto, estábamos equivocados con la transmisión, así que pusimos una transmisión corta y el auto saltó, pero una diferencia tremenda, así que bueno, nos metimos ahí a décimas del primero y la segunda clasificación también estuvimos ahí, la ganó Dante Cravero y estuvimos ahí cerquita, segundo y bueno, de ahí pudimos hacer una buena largada, llegamos muy juntos al frenaje todo y bueno, me tiré y Cravero, él me dijo, tuvo miedo que chocáramos ahí porque se había metido uno por la cuerda y levantó y se dio que él se enredó atrás y yo pude hacerle diferencia, pero no, él tiene un auto muy, muy, muy rápido. Es decir, esto significa que sienta bien que se pueda trabajar no solamente el día domingo, como pasó en Río Cuarto, sino que tenga algún día como para hacer estos cambios que hiciste en el auto. Sí, sí, por supuesto, ya Río Cuarto, bueno, tenemos que ir con el auto como está, bueno, como está ahora el motor, a los tres primeros lo desarmaron totalmente el motor, totalmente, se fue en una bolsa a Córdoba el motor, así que esperamos tenerlo pronto y esperar la carrera de Río Cuarto que son 20 días. 20 días para mantener la punta, porque me decías que restan pocas fechas. Sí, restan cuatro fechas y son 20 puntos, ahora le llevo 17 de diferencia, pero bueno, tenemos que seguir haciendo podio, son fierros o en cualquier momento pasa algo, pero bueno, muy confiado con el auto que me están armando los chicos acá en Maquena. Netamente eso, ¿no? Es decir que haya gente local que te armen el auto y que puedan hacer cambios rápidos como para que el auto esté más veloz. Sí, realmente acá Raúl Leche Colonea, Ricardo Saso y Hernán Sinti, bueno, laburaron una barbaridad el fin de semana, así que bueno, y con todas las cosas acertadas en los cambios que hicimos en el auto. Beto, contame un poquito, vos que estuviste así, Mario hizo podio también, le fue bastante bien a Mario Cerro Valle. Sí, sí, Mario llegó cuarto, la verdad que él el sábado rompió el motor que era mucho mejor que el que puso el domingo, si no hubiera estado más ahí al lado mío peleando los puestos de punta, pero bueno, el motor ese no rendía lo que tenía que rendir y un motor prestado era, así que muy contento por haber disfrutado un podio con Mario. Gracias Beto, y la mejor de la suerte para trabajar dentro de 20 días y bueno, estar nuevamente haciendo un río cuarto y por qué no mantener la punta o por lo menos sumar para seguir ahí puntero. Sí, sí, realmente bueno, vamos a esperar río cuarto, río cuarto me gusta, lo conozco bien al circuito, la recta bueno, me complica un poco, pero vamos a tratar de sumar puntos gordos de vuelta.